Buenas tardes amigos televidentes, bienvenidos a Agenda Universitaria, su programa en donde conoces sobre las actividades que se realizan aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y por supuesto también conversar con nuestros entrevistados que forman parte de nuestra institución. Hoy miércoles tengo el gusto de estar con Marlene Olvera y Luis Urrutia, ellos son estudiantes de la carrera de cine. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? Bienvenido a Agenda Universitaria. Muchas gracias por invitarnos y por estar aquí. Sí, muchas gracias. ¿Qué les parece si este primer bloque empezamos hablando un poquito más de ustedes? Cuéntame Marlene, ¿cómo nace este amor por la carrera de cine? Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación, gracias por la oportunidad. Creo que todo comienza cuando fui adolescente. Mis hermanos les gusta mucho el arte en general, entonces no fue tan difícil como que este amor hacia el cine aparezca dentro de mí. Y creo que fue cuando ya terminé el colegio que me di cuenta que aquí en Guayaquil estaba la oportunidad de estudiar cine. Entonces dije me voy a arriesgar porque es arriesgarse cuando uno estudia una carrera no tan convencional como es cine. Aquí en Ecuador obviamente. Aquí en Ecuador, pero tengo la bendición de tener una familia que me apoyó y me sigue apoyando. Entonces me arriesgué y pues estoy aquí. Y más que todo te inculca en la carrera, ¿no? Luis, coméntame. Bueno, por mi parte yo diría que desde muy temprano siempre hubo ese amor por todo tipo de arte, por las historias, crecer viendo películas. Y sin darme cuenta eso terminó calando muy fuerte dentro de mí y ya una necesidad de estar relacionada con las artes. Así que de una manera u otra terminé en la carrera de cine y estoy muy feliz de que haya pasado eso. Por lo general, los estudiantes que ingresan a la carrera ya vienen con algo de conocimiento, ya sea porque han estado en cursos anteriormente, se han capacitado. Cuéntame tu caso, Marlene. ¿De cero adquiriste los conocimientos aquí en la universidad? O sea, no diría de cero porque, o sea, a mí me gusta muchísimo leer, investigar. Entonces cuando yo sentí esta atracción a hacer las películas, yo solita como que me pude investigar qué es una película, o sea, qué contiene una película. Entonces no tenía, o sea, tenía bases cuando ya ingresé a la universidad. Y esas bases me ayudaron a no sentirme tan como perdida cuando inicié la carrera. ¿Cómo se escogiste la católica para prepararte como profesional? O sea, influye bastante mi mamá. Yo estudié en el jardín de la católica. Ok. Entonces mi mamá cuando me dijo, ¿sabes que hay cine en la católica? Y yo no te creo, o sea, de verdad no lo pude creer. Y mi mamá me dijo, estudié ahí porque yo creo que es como la señal, una señal, ¿no? Estudiaste el jardín en la católica y que termines la universidad aquí también debe ser como un cierre de un ciclo bien pronunciado. Y Luis, coméntame, ¿cómo nace, cómo sí te motivaste a entrar aquí a la católica? Porque también sabemos que hay varios institutos donde te preparan solamente en cine, ¿no? Pero entrar a una universidad con varias carreras y escoger cine, ¿cómo sí? O sea, fue más algo de, o sea, en mi caso podría ser una casualidad. Yo tenía, bueno, esas típicas ilusiones de joven bachiller, de planear tu vida y qué cosas quieres hacer. Y sabía que en algún punto de mi vida quería estudiar cine, pero no precisamente salido del colegio. Pero por suerte, sí, ahora digo que es una suerte, se terminó dando el caso de que pude ingresar aquí a estudiar cine y de ahí todo siguió para adelante. ¿Qué tal el trayecto, los primeros semestres? ¿Cómo les fue en esto de la carrera de cine? ¿Qué experiencias adquirieron a lo largo del semestre? Luis, Marlene, cualquiera. Bueno, o sea, fue, o sea, fue un, todo fue un proceso muy, se podría decir, particular porque justo se da el caso de que Marlene y yo entramos en... Entraron juntos. Sí, entramos juntos. De mi primer semestre. Sí. Y en ese entonces hubo como un semestre de... Fantasma. Un semestre fantasma o algo así, en el que estábamos no tantos estudiantes de cine y vimos algunas materias que no eran tan relacionadas con la carrera. Ah, y luego ya para el siguiente semestre pudimos ver las materias de la carrera de verdad, pero lo bueno de esa experiencia fue que pudimos adelantar algunas cosas y por nuestra parte, que terminamos siendo un equipo de tesis, también nos conocemos desde ese entonces. ¿Ya desde qué semestre, Marlene, ustedes empezaron a trabajar en proyectos aquí en la Católica con la carrera de cine? ¿Ya comenzaron a experimentar esto después de la teoría? ¿Ya comenzaron a hacer las prácticas ya? ¿Desde el primer semestre? Ah, ¿desde el primer semestre ya los inculcan, ya los preparan ya? Sí, desde el primer semestre con materias específicas nos lanzan. Es como que mira, te mandamos a hacer esto y hazlo. Como que nos dan una cámara, tenemos un espacio y es como que hacerlo. Entonces, en equipo nos arriesgamos. ¿Qué fue lo más complicado en estas prácticas de cine? ¿Qué fue lo que más se les complicó aprender? Porque siento yo que la carrera de cine puede ser un poquito compleja, ¿no? Sí, yo diría más que algo que aprender en específico es ya estando en una academia o un instituto más profesional siempre está la fecha límite y muchas veces en un proceso creativo esa fecha límite puede significar una presión enorme de tener que entregar algo, de una calificación. Y a veces el producto que quieres hacer se ve coartado por estas limitantes, estas condiciones. Eso yo diría que sería eso. ¿Qué les parece si en el segundo bloque seguimos conversando y pues bueno, nos vamos, me cuentan un poquito sobre su cortometraje que tienen ya preparados para su proyecto de titulación, ¿les parece? Sí. Ya chicos, excelente. Nos vamos a nuestro primer corte comercial. Ya volvemos con más de Agenda Universitaria. Agenda Universitaria Vemos con más de Agenda Universitaria. Para las personas que recién se conectan, me encuentro con Marlena Olvera y Luis Urrutia. Ellos son estudiantes de la carrera de cine. A continuación veremos su cortometraje que van a presentar por proyecto de titulación, el cual lo nombraron Desmemoria. Veamos. Mi pequeña. Mi niña. Mi niña. Ven. No tienes por qué llorar. Eres pequeña. Y quizás me olvides. Yo te recordaré. Por todo el tiempo del mundo. Marlena, usted como directora, me pareció muy interesante este pequeño trailer, ¿no? Pero me podrías ampliar un poquito más cómo nace el nombre Desmemoria. Bueno, el nombre, antes que nada poner nombre a algo es un poco complejo. Al menos en el proceso creativo con Luis, no sabíamos cómo ponerle el nombre a esta historia de nuestra protagonista Mariam. Hasta que nos encontramos con un poema de una escritora argentina que se llama Alejandra Pizarnik, que se llama Desmemoria. O sea, el poema se llama así. Y tiene un verso en particular que cuando lo leímos Luis y yo sentimos que es una esencia bastante potente de nuestro corto, de nuestra historia. O sea, este pequeño corto tiene algo de referencia al libro que me estás diciendo, que me acabas de decir. No, no, o sea. Solamente el nombre. Solamente el nombre. Sí, pero hay un verso en este poema que dice, recuerdo con todas mis vidas porque olvido. O sea, Desmemoria trata sobre nuestra protagonista, Mariam, una joven adulta que en un día común y corriente, mientras estaba arreglando sus cosas, porque recién se muda a su nuevo departamento, se encuentra con una caja llena de objetos que le pertenecieron a su madre, que ya fallecida. Y cual también ella quería olvidar. Entonces fue este, es este encuentro del pasado, cual Mariam se afrenta, se enfrenta, perdón, para sanar este trauma de su infancia y poderla ya recordar totalmente y no dejar a su madre, que es parte de su raíz también. Entonces, por eso se llama Desmemoria y es gracias a este poema de aquí. Luis, como productor, ¿qué fue lo más complicado que se te hizo al grabar este cortometraje o tal vez unir ideas junto a los poemas que tiene ese libro? O sea, creo que lo más difícil que puede enfrentarse todo productor es la gran responsabilidad que conlleva sacar adelante un proyecto y manejar un número y ser responsable de un gran número de personas. En el caso de esta producción, por suerte, yo puedo decir que conté con un equipo que estaba muy pendiente de todos los departamentos y muy sensible ante todas las eventualidades, el cual me permitió hacer mi trabajo que si bien por momentos tenía sus complicaciones, un poquito menos pesado. ¿En dónde fue Marlene grabado este cortometraje? Tuvimos dos locaciones. La principal fue, bueno, es el departamento de Marían, que el dueño es un amigo de Luis, que se llama Daniel Torres, gracias Daniel Torres, que queda por la Kennedy. Sí, Kennedy. Kennedy Narte. Y las escenas exteriores fueron en el Parque Samanes. Solamente en el Parque Samanes. Y Marlene, ¿cuántos días les tomó a ustedes dos unir estas ideas para luego ya hacer la postproducción y ya pues grabar este cortometraje? O sea, ¿se refiere a crear la historia? Claro. ¿Sí? O sea, nos tomó un día. Ah, fue súper rápido. Fue como nos preguntamos qué queremos contar, cuál es nuestra urgencia, qué queremos decir y pensamos en la historia de Mariano. Fue un día, fue un día muy intenso, de la noche a la mañana, que escribimos un cuento, que es la esencia de Esmemoria, cual después se transformó en un guión. Claro, ya entonces ya un día me comentas y escribiendo todo, las ideas, uniendo ideas para desarrollar este proyecto, pero en el día del cortometraje solamente así mismo fue un día de rodaje. No, fueron varios. Ahí fueron varios. O sea, para el momento de ya la grabación, la etapa de producción, se realizaron un trabajo de cinco días de rodaje, cuatro días con el equipo completo y un último día que solo se llamó a ciertos miembros del equipo ya que no se necesitaba tanto personal. ¿De qué manera unieron, hicieron este equipo, conformaron con otros compañeros de sus clases o cómo fue eso? O sea, así como le comentaba Luis, el cine es un arte colectivo. Creo que eso también es lo que aprendimos durante estos años de carrera. Por más que sea mi idea, o sea, nuestra idea, sin la presencia de otra persona va a ser muy imposible hacerlo. Entonces, estaba buscando a personas que estén dentro de esta línea sensitiva y pues contamos con nuestros propios amigos, nuestros propios amigos de la carrera y también con otros estudiantes que estudian cine, pero en la Universidad de las Artes. O sea, colaboraron para este proyecto, ¿no? Pero ahí los responsables de presentar esta tesis son ustedes dos. Nosotros simplemente fue un complemento para que el cortometraje salga excelente, ¿no? Exactamente. Esto tengo entendido que aún no los presentan. ¿Qué tienen más adelante pensado hacer con este cortometraje? Públicalo en redes sociales para que ustedes puedan llegar a más personas, se hagan conocer. Ustedes saben que esto de la carrera de cine también se mueve mediante plataformas. O sea, desde un primer momento y gracias a ciertas experiencias que hemos tenido en otros proyectos, pensamos moverlo bastante por festivales, diferentes festivales que se encuentran ya sea aquí en la ciudad de Guayaquil o festivales de otras ciudades y también tenemos la suerte de que aquí Marlene, Lene, la directora, ha podido participar en diferentes festivales en el país. Bueno chicos, antes de finalizar la entrevista, ¿algún mensaje que quieran brindar para los estudiantes tal vez que recién entren a la carrera de cine? Luis, Marlene, cualquiera de los dos. O sea, rescatando lo que dijo Lene de que el cine es un arte colectivo, yo creo que lo que más sugiero o lo que más resaltaría es valorar el trabajo en equipo que conlleva hacer cine y también valorar la armonía que se puede formar cuando estás trabajando con las personas correctas para sacar un proyecto adelante que ya de por sí es muy difícil. Bueno chicos, de verdad fue un gusto haberlos conocido. Les deseo mucha suerte y éxitos en este cortometraje. Muchas gracias. Quédese con nosotros, ya volvemos con más de Agenda Universitaria para que conozcas sobre los eventos que suceden aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Volvemos con el tercer y último bloque de Agenda Universitaria con la mejor información. Se llevó a cabo la Feria Mentores del Emprendimiento junto a las cinco carreras que conforman la Facultad de Ciencias Médicas. Veamos. Se llevó a cabo la Feria Mentores del Emprendimiento junto a las cinco carreras que conforman la Facultad de Ciencias Médicas en donde las autoridades otorgan un espacio a estudiantes y ex graduados con el fin de dar a conocer sus negocios. Estamos haciendo efectivamente esta Feria de Emprendimiento donde alumnos y ex alumnos ponen a disposición de la comunidad universitaria sus avances, sus ideas, sus productos y de esa manera demostrar también que las herramientas que la universidad te brinda te permiten también ser un empresario independiente. Y a la vez presentaron proyectos de vinculación sobre los trabajos que han realizado en beneficio a sectores vulnerables. La carrera de nutrición brindó charlas nutricionales. Tenemos un proyecto en el Cerro San Eduardo donde trabajamos con el proyecto Familias y Comunidades Saludables. El proyecto coincide, precisa enseñarle a los moradores a tener una vida sana, una vida saludable. Ya estamos a pocos días de culminar las diferentes actividades por el 55º aniversario en donde fue un mes lleno de experiencias y aprendizajes. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Por otro lado, también para cerrar las actividades por el 55º aniversario de la Facultad de Ciencias Médicas se unieron las cinco carreras para disfrutar de una tarde de arte y cultura. Para ir cerrando el mes de actividades de la Facultad de Ciencias Médicas se unieron estudiantes de las distintas carreras para participar en una tarde de arte y cultura demostrando que cada uno de ellos cuentan con diversos talentos además de formarse como futuros médicos. Entre compañeros disfrutaron y apoyaron a los que se inscribieron. También realizaron homenajes a artistas con grandes trayectorias. Realizar este tipo de actividades fomenta la unión como facultad entre autoridades, docentes y estudiantes. Fortalecen el vínculo de apoyarse y no quedarse como una estancia solo de ciencias a la salud sino salir de lo habitual y disfrutar de estos momentos que desarrollan sus capacidades en otras actividades. Informó para Agenda Universitaria Hillary Maruri Para finalizar, en el edificio de posgrado de nuestra institución se inauguró el consultorio de atención en psicología clínica de la UCSG. Proyecto llevado a cabo por el vicerrectorado de vinculación contó con la presencia de autoridades, docentes, estudiantes y público en general. El consultorio busca brindar atención psicológica especializada como psicodiagnósticos y terapias individuales a niños, adolescentes y adultos. Estos servicios serán ejecutados por graduados y estudiantes de últimos semestres de la carrera de psicología clínica. Informó para Agenda Universitaria Hillary Maruri Esto fue toda la información en Agenda Universitaria Sigan conectados a la señal en la UCSG Televisión Soy Hillary Maruri y conmigo hasta una próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!